Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre possessive pronouns. ¿Qué son los possessive pronouns? ¿Cómo los utilizamos? Y ¿cómo los diferenciamos en el uso que tienen los possessive adjectives? Que son los que estuvimos utilizando hace un tiempo. Para obtener una idea mejor. Bien, dice Dice que vamos a utilizar un pronombre possessivo para reemplazar un adjetivo possessivo y un nombre. Con el objetivo de evitar la repetición de información que ya está clara. Vamos a ver un ejemplo. Dice, this book is my book, not your book. Si nos fijamos aquí suena bien repetitivo. ¿Verdad? El book, la palabra book aparece tres veces. Y hemos utilizado dos possessive adjectives. Bien, veamos cómo utilizamos en esta oración los possessive pronouns para reemplazar esa repetición y ese uso del possessive adjective plus noun. Dice, this book is mine. ¿Por qué? Ya no digo book, porque ya sé que estoy hablando de un book. Y dice, not yours. Igual, no pongo de nuevo book porque ya sé que me refiero al book. Y esto hace que la oración suene mucho más natural. This book is mine, not yours. Muy bien. Something to remember. Aquí vamos a ver la comparación, ¿verdad? ¿Qué tenemos de los possessive adjectives con los possessive pronouns? Tenemos al lado izquierdo los possessive adjectives y al lado derecho de possessive pronouns. Y tenemos los possessive adjectives, my, your, his, her, its, our, your, and their. Y vemos la transición. Mine se convierte en mine. Pero fijémonos cómo se usa. My shirt is green. The shirt is mine. ¿Verdad? No estoy diciendo el color ni nada. Solo digo que me pertenece. The shirt is mine. Mine, es mía. Your book is new. Y vemos que lo que hacemos aquí es utilizar your y le agregamos la is. The book is yours. No digo que el libro es nuevo. Podría decir también. The new book is yours. ¿Verdad? Agregándole al adjectivo antes del book. His, his pillow is soft. The pillow is his. También puedo decir. The soft pillow is his. Es de él. Aquí si nos fijamos, hemos utilizado prácticamente lo mismo. ¿Verdad? Her, her dog is small. ¿Cómo sería el possessive pronoun? Agregamos la S y dice. The dog is hers. Puedo también decir. The small dog is hers. It's bone, it's old. Y aquí vemos algo peculiar que dice. Que no utilizamos it's como un pronombre posesivo. Veamos el siguiente. Our. Our bird is noisy. Lo pasamos a possessive pronoun. Y dice. Ours. Con la S. The bird is ours. ¿Verdad? O puede ser. Agregándole al adjetivo. The noisy bird is ours. Your. ¿Verdad? Ya sabemos los dos usos del your. Para singular y plural. ¿Verdad? Vamos a pasar al último. Y dice. Their car is slow. Lo pasamos a possessive pronoun. Y dice. Theirs. Agregándole la S. The car is theirs. O puede ser. The slow car is theirs. Y esta ha sido. La transición. De possessive objective. A possessive pronoun. Recordar prácticamente. Que no utilizamos. El it's. ¿Verdad? Como un. Possessive pronoun. Vamos a ver. En esta parte. El uso. Que tiene. El possessive pronoun. Que ya prácticamente. Lo habíamos mencionado. Y dice. A possessive pronoun. Replaces. A possessive adjective. Plus noun. To avoid. Repeated information. That is already clear. Con el objetivo. De. No repetir. Esa información. Y reemplazar. El possessive adjective. Más el nombre. Veamos. This is my book. My book is red. Estoy usando dos oraciones. Pero con el possessive pronoun. Puedo hacer más corta esa oración. Y más precisa. This red book is mine. Dos oraciones. Hechas una. Ahí. ¿Verdad? Y claro que estoy diciendo. Que es mío. ¿Verdad? Si tiene mi posesión. ¿Verdad? Ahora vamos a ver la forma. La forma. Dice que los possessive pronouns. Solo tienen una forma. Ya vimos. La forma de cada uno de ellos. It doesn't matter if they refer to one thing or more things. No importa que se refieran a una o a muchas cosas. Los que ya tienen S. Le vamos a dejar la S. Aunque se esté refiriendo a uno. ¿Verdad? Y los que no tienen S. No le vamos a agregar la S. Solo porque nos estamos refiriendo a más de una cosa. Veamos los ejemplos. This cell phone is mine. Es singular. ¿Verdad? These keys are yours. Esta es plural. Estoy hablando de las llaves. The sodas are his. No decimos these keys are mine. Estas llaves son mías. ¿Verdad? Ok. Digo these keys are mine. Son mías. ¿Verdad? No necesito agregarle la S al final de mine. Para hacer plural. ¿Verdad? Bien. Seguidamente vamos a ver una comparativa. En unas oraciones. The possessive adjectives versus possessive pronouns. Let's compare the sentences with possessive adjectives and possessive pronouns together. My cup is green. Se convierte en the cup is mine. Your shirt is new. That shirt is yours. Si se fijan, ahí es subrayado, ¿verdad? El sujeto de la oración. En la parte de los possessive adjectives. His watch is old. The watch is his. Her cat is black. The cat is hers. Our dog is noisy. The dog is ours. También podría decir, ¿verdad? The noisy dog is ours. Their motorbike is fast. Puede ser también, the fast motorbike is theirs. Y vemos aquí que tenemos también información en nuestros libros de texto. Podemos revisar la página 124. Ahí va a estar la explicación en la parte número 3. Y en la página 125 tienen unos ejercicios para que practiquemos estos possessive pronouns. Espero que hayamos aprendido la diferencia para que se usen los possessive pronouns y los possessive adjectives que ya los habíamos discutido anteriormente. Y cualquier duda pueden escribirme en mi correo. Nos vemos pronto.